El asunto mereció una explicación especial del juez Brian Cogan. Eduardo Valarezo quiso saber el nombre del miembro del jurado que preguntó sobre pago a la defensa. Foto, de Janierer, Getty y Machis una integrante del jurado en el juicio contra Joaquín, el Chapo. Guzmán Loera cuestionó la semana pasada si el acusado estaba pagando a su defensa, liderada por los abogados Eduardo Valarezo, Jeffrey Ligzman y William Purpura. Al escuchar la petición, los defensores se sorprendieron y de inmediato pidieron tener un sidebar, es decir, un diálogo privado en la parte lateral donde se sienta el juez Brian Cogan, información que se conoce una vez que los documentos son liberados. Ahí Valarezo pidió conocer el nombre del integrante del jurado, afirmando que su cliente tenía, derecho a ello. Señoría, nos gustaría saber quién es el jurado, porque creemos que hay algunas consideraciones que este jurado está haciendo ver como impropias, afirmó el defensor. Creo que el señor, Guzmán tiene derecho a eso. La ayudante del fiscal Gina Parlovecchio estuvo en desacuerdo y destacó que no es la primera vez que hay cuestionamientos sobre cómo, el Chapo, tiene los recursos para cubrir sus gastos legales, porque era, una pregunta en la mente del jurado, en referencia a todos los miembros del grupo que decidirá el futuro de Guzmán Loera, sobre quién pensan diez cargos. En ese diálogo, las partes acordaron que al miembro del jurado se le expondría la situación en una reunión privada, incluso el juez Cogan indicó que el tema no debería ser parte de los elementos a considerar para las acusaciones contra el mexicano. Sin embargo, Lichmann, otro de los abogados de Guzmán Loera presionó para conocer el nombre, ya que era, ¿para qué saber con quién estamos tratando?, afirmó. El juez Cogan solo indicó que no se trataba de un suplente, sino de un miembro que tendría voto en la decisión sobre las acusaciones. Al final se aceptó la reunión en privado, el juez la tuvo con el miembro del jurado, quien aceptó la explicación y no compartir el tema con sus compañeros. Punto. El tema quedó zanjado. Punto. El tema quedó zanjado.